Bien, estamos con Fabián Coito, entrenador de Deportivo Abandonado, agradeciéndole la entrevista. Buenas noches, Fabián. Bueno, ¿qué te deja esta victoria tan importante para acumular, decíamos, un nuevo puntaje para escalar en la tabla de la apertura? Buenas noches. Y bueno, primero la satisfacción del resultado, que en definitiva es el objetivo que perseguimos en cada partido. La conformidad de un gran primer tiempo que hicimos. En el segundo sabíamos que se iba a ir un poco desordenado el rival en busca de empatar el partido. Teníamos que defender bien, intentar sacar alguna contra para complicarlos y tener las opciones, porque los espacios estaban detrás de los defensores de ellos. No lo pudimos hacer, no salió bien, no encontrábamos el pase de salida. Igualmente defendimos muy bien, yo creo que no hubieron grandes problemas, más allá de que la pelota estaba cerca de nuestro arco. Y bueno, y ahora la satisfacción del resultado y a pensar en lo que viene. ¿Qué lectura haces de lo que es la campaña, justamente de deportivo, con altibajos, que se le había complicado para poder lograr resultados positivos, ahora acumulan dos y bueno, con lo que es tan parejo este torneo de apertura, con estos 15 puntos están prendidos otra vez arriba. Sí, sí. Habíamos tenido dificultad para ganar, no habíamos hecho mal los partidos, a no ser partido de Anubio, que tenemos todos claros de que habíamos quedado muy en el debe, pero es del fútbol y cosas que nos sirvieron para mejorar, para hablar, para corregir. Y yo conforme, conforme, llevamos cuatro partidos ganados, hemos tenido buenos partidos, entre medio Copa Libertadores, donde hicimos un gran partido acá y podíamos habernos ido ganando a Brasil. Y en Brasil hasta el minuto 82, estábamos 1 a 0 y cuando nos abrimos un poco en busca del empate se complicó. Y eso golpeó un poco el haber quedado fuera de la Copa, la ilusión de seguir. Y quizá no nos pasó factura en algunos partidos en forma inmediata a la eliminación. Y después nos recuperamos y acá estamos. Bien, el de ganar de visitante era importante, no lo hacían desde la primera fecha lo que había sido en Colonia, con lo que eso significa y de cara a lo que se viene ahora, un rival como La Luz, que está peleando en lo que es la zona del descenso y lo que hablamos también en el transcurso de la entrevista, lo parejo que es el torneo de apertura para lo que es un rival complicado. Por supuesto, la paridad, no voy a descubrir nada. Si digo que de una fecha a otra pueden cambiar resultados y sorprender algún equipo que de repente no tuvo un buen resultado, obtenerlo. Por lo tanto hay que prepararse partido a partido. Ahora, como tú decís, La Luz, con sus fortalezas y sus debilidades que intentaremos detectar para intentar imponer cosas en el campo y también redondear un buen rendimiento como hicimos también en estos últimos dos partidos. Muchas gracias Fabián, suerte para lo que resta de este torneo de apertura, agradecimiento de la entrevista con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto, saludos. Fabián Coito, entrenador de Deportivo Andrado. Bien.